En 12 años que llevamos prácticamente en este proceso por vía administrativa los avances han sido pocos más bien han sido logrados por vía de los estudiantes quienes a través de la unidad de atención a las víctimas y del Centro de Memoria Histórica lograron que se adelantaran algunas estrategias de recuperar el tejido social de la universidad que fue mancillado por la presencia de grupos armados ese periodo se vivió con miedo, la palabra estaba secuestrada se acabaron las organizaciones estudiantiles y ellos han logrado reivindicar el resto de medidas del plan de reparación en la práctica no se han podido realizar por voluntad, por falta de voluntad de la administración de la universidad, el consejo superior y algunos organismos del estado siguen los mismos estatutos que fueron violados cambiados por esos grupos armados que administraron la universidad bueno, lo cierto es que si bien la verdad está construida dentro del diagnóstico esta no se ha dado a conocer porque tiene que ser en un acto público donde se da a conocer la verdad y los implicados por acción o omisión deben pedir perdón a las víctimas en un acto público eso no se ha logrado, estamos ahora a las puertas de que con la sentencia de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá se pueda ya realizar en el próximo semestre esa acción, esa medida porque llevamos 12 años en ese proceso y debe comenzarse por allí de que se dé a conocer la verdad que pasó en la Universidad de Córdoba y Gracias por ver el video.